El camino que lleva a Belén va hasta el valle que la nieve cubrió los pastos y los quieren ver a su Rey le traen regalos en su vida en su rol al Redentor, al Redentor y no hay un portadero en todo Dios yo quisiera poner a los pies algún presente que te abra Señor mas tú ya sabes que soy por la miel y no podremos más que un tiempo de amor 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 el camino que lleva a Belén yo voy marcando un poquito de amor nada mejor hay que yo pueda meter su ropa cerrada y su canto de amor al Redentor cuando Dios murió toca a Belén me sorprendió la vida la vida se está peinando entre cocina y cortina los cabellosos de oro siempre en el plaza fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer beben y Kosten beben y perdados la vida la vida y sueño de revelar la vida por ver al Dios nacido sobre tu tierra Y vienen y vuelven a beber, los peces que hay en el río por delas de Ocasén. La Virgen que está lavando, con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por delas de Ocasén. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por delas de Ocasén. Con mi burrito saballero voy camino de Belén. ¡Si beben, si beben, voy camino de Belén! 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 ¡Duki, duki, 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 duki! ¡Duki, duki, duki, da! ¡Apúrase mi burrito, que ya vamos a llegar! ¡Duki, duki, duki, duki! ¡Duki, duki, duki, da! ¡Apúrase mi burrito, vamos a ver a Jesús! Con mi burrito sabanero, voy camino de bebé, si me ven, si me ven, voy camino de bebé, si me ven, si me ven, voy camino de bebé. Si me ven, si me ven, voy camino de bebé, si me ven, si me ven, voy camino de bebé. Duki, 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 la, pa' pura ser mi burrito, y ya vamos a llegar. Duki, 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 la, pa' pura ser mi burrito, vamos a ver a Jesús. Duki, duki, duki. Duki, 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 du creen que son los de Calvín. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Campana sobre campana, piso de campana, amor, a los ángeles tocan, que nueva te traer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Caminamos media noche, donde caminar pasó, le llegó al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. En la clavilla el revivir, de campana navideña, que en el pese de un ángeles tocan, que la sufrir suena. Conten el bravillo al amigo, mira su frente serena, y una sorpresa ilumina, su carita es su cena. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva te traer. Llega toda la noche buena, la sala de crecer el viento, una vieja y amorosa, adorando al rey del cielo. La ciudad, la campanita toda nuestra. Los pasores a de ley, por este subprocessos, llevan daño a comer,annonazos rotos. Madre ya que alegre desta, v Working ci este volverá, con lasре neces retailers, con la panera, con las panetas y las castañuelas. Un pasto se procesó a media vereda, en un correguito agrícoles se dice que era Casi que hay que regresar, hay que ir sin pulvera, con la pan, 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 pan Con la pan, 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 pan Y la castañuela, los barrores a beber, casi casi vuelan Y la que llega, la floja, no se puede az sabor A ella, hay que ir sin pulvera, con la pan, 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 pan Con la pan, 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 pan Y la castañuela ¡Gloria a Dios en la natura y en la tierra no prepara! ¡Así los ángeles rescatan de Belén en el portal! ¡Gloria a Dios en la natura y en la natura y en la natura y en la natura! ¡Gloria a Dios en la natura y en la natura! ¡Gloria a Dios en la natura y en la natura y en la natura y en la natura! ¡Gloria! 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 ¡Gloria!